Existen diferentes formas de definir el contexto didáctico en un curso virtual, semipresencial o presencial apoyado con TICS, cada una de las cuales debe responder a las motivaciones didácticas y estructuras bien definidas. Por ejemplificar algunas de las definiciones de contexto, podemos enunciar las siguientes dos. Un modelo flexible y de autoformación en el que no se agrupan a los estudiantes, sino que cada quien adopta una participación individual en su proceso formativo. Esto no significa que estará solo, ya que se pondrán a su disposición los medios de comunicación adecuados y desde luego el soporte de un tutor que servirá para aclaración de dudas. El otro modelo sería el de grupo de número variable, que podría parecer que se asemejaría a la formación presencial dentro del aula, aunque la dinámica que se lleva a cabo en este entorno presenta diferencias significativas que posibilitan un sinfín de interacciones entre los participantes. Uno de estos ejemplos que demuestra la gran posibilidad de la interacción grupal e incluso mediante el uso de medios sincrónicos son los webinars, donde puede existir un moderador y un sinfín de participantes alrededor de todo el mundo con herramientas avanzadas de traducción que permiten la compartición de saberes entre personas de diferentes países, culturas, incluso idiomas, como si fuera un salón de clases, además de otras herramientas digitales que permiten el registro de todas estas interacciones y regulan y controlan la participación y contribuciones para la consolidación de sociedades virtuales de conocimiento. La intención de elegir un modelo u otro depende de los objetivos de aprendizaje deseados, así como de las herramientas que se dispongan. Más adelante conoceremos situaciones específicas que en la experiencia se ha demostrado que un modelo es mejor que otro para ciertos fines, aunque esto no implica que sea siempre cierto. Parte de este recorrido está basado en la experiencia y en la capacidad del docente de reorientar el proceso de enseñanza y de esta manera lograr los objetivos de aprendizaje.